Bienvenidos al show de Chef Queso. Gracias. Para recetas más suculentas, recomiendo los quesos Lake to Lake en sus deliciosos sabores como cheddar, Monterrey Jack y American Cingles. Los quesos Lake to Lake son estupendos, con ensaladas, hamburgues o pollo. Y son también un exquisito bocadillo. Lake to Lake, quesos tan ricos que son el centro de la comida. . . Plimiotes , . . . . Gracias por ver el video.